Muy bueno, muy bueno, hay más seguridad, hay más confianza para la gente, para que ande tranquila y se necesita un poco más de orden en esta ciudad. ¿Lo considera fundamental también? Es fundamental, sí, estamos de acuerdo totalmente. ¿Pueden apoyar el trabajo que hace la fuerza pública? Totalmente de acuerdo, sí, eso lo necesitamos hace, no ya, hace tiempos, porque aquí hay mucha, 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 mucha corrupción en la gente que abusa de los demás y, digamos, de los adultos mayores, de gente, hay mucho indigente que necesita más protección también. Bueno, sería perfecto y no solamente por acá, sino a nivel rural y todo, se ha desatado una cosa terrible, una inseguridad que sentimos todos en las casas y cuando salimos aún más, pero ya eso ha llegado a casos extremos que uno oye y que uno ve y cada minuto pasa, entonces sería excelente. Y también organizar la comunidad, organizarse en las comunidades en todos lados, saber hasta dónde. Lo que pasa es que, como sabemos también, ¿verdad?, a veces la ley no ampara tantísimo al que es ofendido, ¿verdad?, porque estamos en esa dificultad, que uno es como desleal, los delincuentes tienen como un toque más derechos que si nosotros lo hacemos y los encontramos en algún delito y eso es un proceso muy largo y aparentemente el que es culpado es el que es ofendido, pero sí sería excelente. Ah, me parecería excelente porque sí se necesita más, más cuidado para el habitante de Pérez Celedón. ¿Qué avisa usted en las calles como ciudadana? Sí, bueno, en las calles y también en los barrios, ¿verdad?, que hay mucho, mucho robo y a la hora que se hacen denuncias en realidad casi nunca se resuelve, ¿verdad? ¿Necesitamos un poquito más de vigilancia, más seguridad y todo eso? Sí, claro que sí, sí sería excelente. Demasiadamente estamos perdidos, demasiadamente aquí necesitamos orden. Hay mucha delincuencia, hay muchas cosas que están pasando que hasta que se queda uno asustado. ¿Entonces era fundamental la policía municipal? Pues sí la ocupamos, demasiadamente la ocupamos. Eso estuvimos, el viernes estuvimos en una reunión ahí en el Consejo Cultural, asunto de eso, que está haciendo falta mucha policía aquí, porque hay mucha delincuencia aquí en los barrios. Vida en el barrio donde yo vivo, hasta que da lástima. Ahí lo van a uno sin nada que comer. ¿No solamente en la ciudad? No, no, en el campo, porque no hay, al menos donde yo vivo no hay policía, y ahí lo dejan a uno, no es para uno ni descuidar, porque lo dejan sin la comida del mes. Y estamos muy mal, no hay. Y llama uno, y llama uno, y llama uno, y llama uno, 900, y así es como, llega a la hora que les da la gana, a mí me hicieron un robo, y cuando llamé, y cuando llegaron, me dijeron, ¿ya para qué? Y llama uno, 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 y Gracias.